Bueno, hoy juega Francia, señores. Hoy juega Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid Club de Fútbol. Hoy juega a la Euro 2024. ¡Vamos, video! Vale, vale, gente. Vamos con la última hora y es que Kiki, sí, señores. Kiki se estrena con Francia. Bueno, no es que se estrene. Hoy Francia se estrena en la Euro 2024. Vamos a estar muy pendientes a Kiki. Kiki, que por cierto también va a estar Chouvenix, Camavinga, de pronto Ferland Mendy. Vamos a ver qué pasa. Pero hoy se estrena Francia en la Euro. Recordemos de que Mbappé tenía un par de problemas, ¿no? Uno de la espalda y un golpe contra Luxemburgo en la rodilla. Tenía una amagullada o algo en la rodilla y le dolía. Y por eso no jugó los amistosos casi, pero al final terminó jugando. Lo importante es que todos sepan de que Mbappé no va a estar al 100% en la fase de grupos de la Euro. O sea, no es que vaya a estar al 100% físicamente. Va a tener un bajoncito en esta fase de grupos. Porque tiene ese par de problemitas que son menores en nada del otro mundo. Pero obviamente no arriesgarse, ¿no? Ahí está Mbappé. Que vamos a estar muy pendientes a él. Obviamente Florentino a la expectativa. El Real Madrid a la expectativa. Y el poder decir de que hoy juega el mejor futbolista del mundo. Para muchos. Junto a Vinicius. Hoy juega con Francia. Jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé. Es que esto es muy épico. Lo que se viene es épico. Y vamos a ver cómo sale la Francia de Deschamps. Que yo creo que tienen tremendo equipo. Ancelotti que sabe muy bien. Que Mbappé va a llegar a la pretemporada completito. Ya que Mbappé prácticamente en rueda de prensa. Ayer subimos la rueda de prensa. Mbappé prácticamente dijo. De que los Juegos Olímpicos no los va a jugar. Y que entiende al club. Entiende al Real Madrid. Y que obviamente no puede hacer lo que se le dé la gana. Porque sin ninguna duda. Estando en el Real Madrid. Tiene que respetar al club más grande del mundo. Él ya la cagó en el pasado. Él aceptó su error. Le tocó sufrir. Le hicieron la vida imposible en París. Una jaula de oro. Le tocó pagar. También no todo es su culpa. No hay que ser injustos. Todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos la presión de los Qataríes. Del Mundial. Del Macron este. El presidente de Francia. Mbappé tuvo muchas cosas en contra. Pero ya bueno. Con el tiempo. Ha pasado el tiempo. Y uno puede poner la cruz a un jugador. Permanentemente. Porque el que esté libre de pecados. Que tiene la primera piedra. Si tú te crees perfecto. Eres un ridículo. Y tú te crees perfecto. Y nunca te equivocas. Mbappé se equivocó. Tiene derecho a equivocarse. Y si tú eres perfecto. En tu vida diaria adelante. Eres un perfecto. Y nunca te equivocas. Eres Dios. Por así decirlo. Te crees por encima de todos. Todos nos equivocamos. Y todos cometemos errores. Mbappé sabe que cometió un error. Y obviamente Kiki. Pues. Palante. Ahí se puede ver a Killian con The Champs. Que tienen una gran amistad. No solamente es algo profesional. Sino una amistad entre ellos. The Champs sabe de que Mbappé. Tiene. Ese par de cositas. Que le molestan. Pero Mbappé. Ustedes saben de que él es competitivo. Killian tiene cosas de CR7. O sea. Es que ha subido los CR7. Pues Killian. Él ve la Euro. Él ve la Champions. Él ve el Mundial. Él ve todo como algo muy personal. O sea. Algo que tiene que hacerlo. Y ganarlo. Y cumplirlo. Con la Champions. No ha tenido esa suerte. No es el único estrella. La única estrella mundial. Que no ha podido con la Champions. Ronaldo no pudo. Vale. Slatan tampoco. Pero es que a ver. Ellos llegaron hasta los treinta y pico años. Mbappé tan solo tiene veinticinco años. Y yo estoy muy seguro que la dieciséis va a llegar muy pronto. No sé si de la mano de Mbappé. No sé si de la mano de Vinicius. Pero de que llega, llega. Porque esto es el Real Madrid. Y en el Real Madrid estamos acostumbrados a ganar esto. Y la llegada de Mbappé. Yo creo que nos va a dar bastantes alegrías. O sea. Es que en serio. Es que yo pienso que Mbappé. Va a ser muy clave. Para este proyecto tan joven. Y yo creo que tarde o temprano. Nos daremos cuenta. Y mucha gente. Mbappé le callará la boca a mucha gente. Que le tira hate. Que piensa que Mbappé va a llegar a ser un Hazard. Cuando es una ridícula. Mbappé de Hazard no tiene nada. Mbappé tiene una genética privilegiada. El tipo te deja de entrenar tres semanas. Y el tipo sigue siendo el mismo. Porque su genética precisamente. Es privilegiada. Y es que el tipo te puede aguantar en serio. Sin mentirte. Tiene una genética que te puede aguantar hasta los 37 a 38 años. Al máximo nivel. Es que tú no pierdes por ningún lado. Con el fichaje de Mbappé. Y Florentino lo sabe. Pero bueno. Ahí está. Lo otro. Por aquí estaba Jude Bellingham. Ayer hicimos el video del partido. Ahí consume el asma. Esas manchas en la cara. Que mucha gente tiró hate. Y todo eso. Mucha gente acusándolo de doping. Descarados todos. Ayer lo dejé clarito. Lo que tiene en la cara. Y que son batidos de pinto. Y estupideces. Que la gente inventaba. De mala gana. De mal agüero. Pero lo que tiene Bellingham en la casa. Es melasma. Vuelvo y lo repito. Porque hay mucha gente que todavía pregunta. Melasmas. Lo que tiene. Las manchas generales son melasmas. Es provocado por el sol. Él es inglés. Y en Inglaterra no hay tanto sol como en España. ¿Vale? Ya saben. Por cierto. A Alexander Arnold le preguntaban acerca de Bellingham. Y lo considera de los tres mejores del mundo. También dijo. Alexander Arnold. Ahora que juega en el medio campo. Le han preguntado por eso. Y dijo. Jugando con Jude. Guiándote. Hablando contigo. Es difícil equivocarse. O sea. Ahí está Alexander Arnold. Elogiando a Jude Bellingham. Que se echó un pedazo de partido. Y. También. Muy contento. Con los fans de Inglaterra. Porque también le cantan. Hey Jude. Ustedes saben que Hey Jude. Es Hey Jude. ¿No? El otro es Federico Valverde. También pendientes a Fede. Lo voy a apoyar muchísimo. La verdad es que Fede. Nuestro capitán. O sea. Es que nuestro futuro capitán. Va a ser Fede. O sea. Es la realidad. Tarde o temprano. Fede va a ser nuestro capitán. Mejor centrocapitán. Tocampista del mundo. Junto a. Obviamente. Toni Kroos. En este momento. De lejos. Pero de lejos. Vamos. O sea. Es que. La gente piensa que Fede Valverde. Solo es correr. Yo he visto a Fede. Hacer cosas que no hacen todos. Tocampistas. Tienen una energía ilimitada. Y siempre te va a ayudar. Y te va a aportar. En tu equipo. Eso es algo. De Fede Valverde. Así que vamos a estar pendiente a él. Porque Uruguay. La veo entre las favoritas. Se ha ganado la Copa América. También vamos a estar pendiente. De los partidos de ellos. Voy a transmitir. Más que todos los de Brasil. Los de Francia. Así que pendientes al canal. Porque voy a estar transmitiendo. Mi reacción. A los partidos de Kiki. De Vinny. De Henrik. Depende de Uruguay. Que rival tenga. También transmitiría. Vamos a ver. Depende. Porque pues no mucha gente. Ve los partidos de la Copa América. Pero bueno. Y vamos a estar ahí pendientes. Y pues más que todo Francia. Ustedes saben que. La temporada pasada. No transmití mucho. Porque obviamente. El canal apenas está creciendo. La idea es. Empezar a transmitir. Mi reacción. A todos los partidos. Del Real Madrid. Obviamente con Mbappé a la cabeza. Voy a transmitir. Todos los partidos. Del Real Madrid en directo. Y obviamente. Vamos a estar ahí. La comunidad. Vamos a estar pendientes. Y apoyando el equipo. ¿Qué opinan sobre esto? Gente. ¿Qué opinan sobre Kiki? Hoy se estrena. El jugador del Real Madrid. Kylian Mbappé. Sí señores. ¿Qué suena tan lindo? Sí. El jugador del Madrid. Kylian Mbappé. Juega con Francia. En la Euro. Un saludo. Madridista hasta la muerte. No olviden. Suscribirse al canal. Darle a me gusta al video. Y nos estamos hablando. Prime deslumbra. Con su destreza. Klos en el medio. Maestría y certeza. Florentino Pérez. En cada sueño. Madridista hasta la muerte. Siempre dueños.